Curiosos pétalos de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Ella se vuelve carmesí No sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Y no es tan trágico mi amor Es este sueño, es este son Que ayer pareció tan extraño O al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe Curiosos pétalos de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Furiosos pétalos de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Y no es tan trágico Y no es tan trágico mi amor No es tan trágico mi amor Algo tiene en estos años No es tan trágico mi amor Que me hacen poner así Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz No es tan trágico mi amor 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 Gracias.